Voz de la Patria Grande un búnker ruso, lo suben los propios soldados y lo musicalizan también. En detalle, es el sistema francés de defensa aérea de corto alcance que está en servicio allí en Ucrania y cuando derriba a un objetivo, en este caso un misil ruso, lo festejan como si fuese un gol. Ahí lo escuchábamos. Se trataba de dos misiles dirigidos de crucero. Ahí está, dos misiles de crucero ruso. La destrucción de un obús. El 2S3, por el preciso impacto de un proyectil Excalibur operado por la Fuerza Armada Ucraniana. Los CIMAR, ¿cuántas veces se lo hemos mostrado? Este famoso sistema de defensa que Occidente le brindó a Ucrania en acción, haciendo fuego desde una carretera. Operan de esta manera, ¿no? Les habíamos contado. Así pueden trasladarse de una punta a otra. De esta forma se movilizan los vehículos en la mitad de la ruta y operan como les mostrábamos. Estos equipos fueron proporcionados, sobre todo, por Francia, Alemania y Gran Bretaña. En este caso se observa la destrucción de obuses por la acción conjunta de la brigada número 40 de artillería y de la brigada número 92 mecanizada que hacen fuego en manera conjunta para destruir obuses M777. Pasamos al próximo video. Y de esta manera se desarrollan los combates urbanos en la zona del Donest. Son unidades en combate urbano. Utilizan lanzagranadas, que son versiones adaptadas y de esta manera disparan contra las posiciones enemigas. Armas especialmente efectivas contra sus pares y contra edificios. Voz de la Patria Grande